señores tim burton ha regresado en esta nueva serie que ha estado desarrollando para netflix creo que hay otro estudio involucrado allí no me acuerdo cuál estudio pero básicamente es una serie de la familia adams donde tenemos a nuevos actores interpretando a estos icónicos personajes de interés o está catariceta jones interpretando a morticia que fue interpretada en su momento por angélica houston pero me equivoco y tenemos a llena ortega interpretando a wednesday que fue en su momento interpretada por christina richie christina richie de hecho va a tener un papel en la serie pero no ha sido no han confirmado cuál es el papel que ella va a estar interpretando pero ella va a estar participando en la serie así que vamos a reaccionar a este tráiler mi nombre es ya y como siempre de la más cordial bienvenida y a los nuevos por supuesto los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana también quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales que deberá estar apareciendo en pantalla en este momento y quiero invitarte a mi canal de twist donde estoy haciendo directos todas las semanas mayormente haciendo gameplays y pasándola bien por allá un poco más relajada así que vamos a reaccionar a este tráiler en 1 2 y 3 8 escuelas en 5 años me gusta el contrato de los colores pasteles con ella que todo negro oh my god me encanta o sea más me encanta dije que me hayan votado la escuela es un bonus me encanta me está encantando esta peladita va a ser una estrella estoy convencida ojalá la agarren para el deseo más me encanta wow me encanta me encanta soy tan fan de la familia adams del tiempo de cristina ritchie y todo eso es como parte de mi infancia algo que me gusta mucho es el contraste de los colores pasteles que también le gusta mucho a tim burton porque si recuerdan en edward scissor hand todo era habían casas con colores pasteles y que él siempre sabe como que utilizar ese contraste no de colores bonitos pasteles con oscuridad eso me encanta me encanta porque aquí se ve muy se ve muy visible pues se ve muy claro esa intención no me encanta me parece que va a ser una excelente serie yo siempre mando quedando de netflix que netflix de 10 cosas que saca de repente tres son buenas pero últimamente con de sandman han han subido mucho en lo que pienso sobre sobre las producciones que están haciendo entre películas que han sacado que realmente pues son películas para pasar el tiempo está como que tratando de de dar más producciones o de traer producciones más interesantes y mucho mejor logradas no tienen buenas cosas como dark mind hunter que bueno espero que la retome en algún momento dado pero con sandman y espero que ésta también sea una excelente serie pues creo que se redime un poquito no así que bueno nomás nos toca esperar a ver cuando cuando salga esta serie para verla obviamente vamos a estar ahí el primer día para verla y ahí está mi vídeo reacción no sé me gustaría saber qué piensas tú en los comentarios si te gustó si estás dentro si quieres verla si no quieres verla si no te interesa y me gustaría pues que me regalaras un like si te gustó mi vídeo recuerda suscribirte a activar la campanita para que youtube te dice cuando tengo un nuevo vídeo y también recuerda seguirme en mis redes sociales que debería estar apareciendo en pantalla en este momento como siempre te digo nos vemos en el cine y y y y y